Sobre la carretera federal 145, en el tramo Tierra Blanca-La Granja, a la altura de Loma Alta se registraba este accidente. Una camioneta se había volcado, de acuerdo a lo que confirmaban testigos y conductores que transitaban por esa carretera. Al lugar del accidente acudieron personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, una ambulancia de la Cruz Roja y una unidad de apoyo del Cuerpo de Bomberos. Sin embargo, las personas estaban estables, con algunas lesiones y golpes. Los daños fueron cuantiosos y la mujer fue trasladada.